Para el directo ya les digo, por los que no vieron nada, bienvenidos a Modern Warframe Estuvimos con los tanques que vimos a lo que era Excalibur, ahora estamos con los MAG Son las selecciones de clases del Modern Warframe y expliqué un poquito en el directo Cómo vino la cosa, cómo llegamos hasta este punto La pasiva de los MAG es hacer salto bala, atrae objetos cercanos para su fácil recolección Después tiene una habilidad que se llama tirón, que lo que hace es como acercar a los enemigos hacia él Sí, acercar a los enemigos parece ser, después magnetizar, después polarizar Wow, es bastante interesante el de polarizar, eh Y después aplastar, uy, este está interesante Y después está Volt, que es como el MAG, el movimiento en el suelo genera una carga eléctrica Que acumula 5 de daño por metro que se descarga en el siguiente ataque, interesante Tiene una habilidad que se llama sacudida, velocidad, escudo eléctrico y descarga Yo creo que las... Cambio el título, gracias, gracias Marti Gracias Marti Eh, sí Sí, sí, tengo que cambiar el título Eh... Uh Bueno, puedo tocar algo que no tenía que... Acá está Creo que esto no era PN Algo que se llama Warframe Y acá ponemos Warframe Ahí está Es un juego multijugador ¿Vale? Eh... Y gracias Marti por avisar Que si no... Esto es lo último que revise Normalmente me lo suelo pasar Me dejo puesto el título del directo anterior Así que muchas gracias Marti Así que ¿Qué clase vamos? Yo diría que vayamos con Excalibur a la primera Porque son los... Van a ser los primeros testeos de la jugabilidad y todo Así que vamos a empezar con esta ¿Vale? Confirmamos ¿Vale? Tenno 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 Vale Hmm 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 I see the Lotus has tried to wake you Pity she's too late You're my cries now Tenno Va We're taking this one with us What has he done to you? I can't lose another Tenno I'm searching your Warframe power system Chutra Quick Use your power Defend yourself Uno Ah vale Que las habilidades son Bueno Que tengo que estar Constantemente poniendo Vale La jugabilidad es Un asco eh Y el Motion Blur es Es horrible Peren 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 Primero Opciones Eh Vamos a configurar esto bien Eh Configurar Teclado Me está diciendo Vale Vamos a dejar por ahora eso como está Quiero El audio Bajarle un poco Volumen general Más o menos así Así está bien Cosa de que no me reviente los oídos a mí Y ustedes puedan Más o menos Escuchar lo que estoy escuchando yo A ver como Si Si A ver ahora Mejor pero no tanto Pero bueno Opciones Eh Video Como le bajo el Motion Blur Ancho Resolución de video Nativo Relación de Especto Sincronización vertical Creo que es esto No esto no es Brillo Contraste Campo de visión Movimiento De pantalla Intensidad de efectos Voy a bajarle un poco esto Y Calidad de los gráficos Personalizado No sé como Como bajarle el Motion Blur Porque tiene un Motion Blur Bastante Bastante fuerte Y es como No me doy cuenta Y las habilidades Básicas Del Bicho Las tengo en teclas Que no las tendría que tener Así que Eso lo tengo que cambiar A ver si me lo puedo poner Vale 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 Con Dice una llave Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay una cosa Palpitando azul Ahí abajo Vale Vamos a registrar todo Porque me gusta El ambiente Como está El ambiente Como es Del juego Lo que me molesta Ustedes no lo están viendo Pero yo estoy teniendo que Ay Lo puedo hacer caminar Estas son cosas Que se agarran Salud completa Me dice ¿Qué es esta cosa negra De aquí? Munición completa Ostras Claro Que aquí se usan Muchas gracias Por El Follow A Kibushi ¿Eh? Kibutsushi Muzon Muzon ¿Eres de PC o qué? Sí, PC Pusa Shift Para Alternar Correr Shift Oh Oh ¿Y esto tiene estabilidad? Esperen Esperen que apareció otra cosa Ahí abajo Pusas Espacio para saltar Esto me lo sé Más o menos Más o menos En todos los juegos Es igual Elige Un arma Cuerpo a cuerpo ¿Cómo X para Recoger MK Vale Tenemos un bastón Z O si no Una espada Me llevo la espada ¿Vale el combo del bastón? ¿Cómo es? ¿De la espada? Vale Pero me la Se pone la espada En la espalda No entiendo Tu Warframe Está fuera de poder Usa otra arma Tu Warframe Se queda sin poder Usa otra arma Ah Vale 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 O sea que hay que cambiar de arma Cuando se queda sin poder Eh Eh Como recargo poder Porque No les puedo pegar Literalmente no les puedo pegar Voy a saltar Creo que estos no pueden saltar Esperen un minutito Que había munición ahí atrás ¿Por qué no puedo usar No No Por ahora Voy a tratar de De pasarlo yo Pero Me llamó la atención Porque utilicé dos Eh Energía Ah Vale Vale Entonces creo que ahora sí voy a poder Con la E Pegas cuerpo a cuerpo Con la E A ver Ah Mejor Muchas gracias La verdad estuvo súper bien El consejo Es que Hay una diferencia de nombre Entre jugar Que te esté viendo gente Y no Porque Y gente que está Ah Vale No sé si lo leíste O yo soy muy tonto ¿Sabes? Vale El tema Vamos a meternos por aquí Te encuentro para agacharte Vale 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 ¿Qué hice? Eh Elige El arma secundaria Perfora la carne metal De forma Silenciosa Con estas mortales Peuchillas Arrojadizas Olvida El sigilo Con esta pistola Semi Sigilo Sigilo Eh Botón equivocado Ojo 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 El punto de extracción Está en frente Hace Antes que la guerra Se encuentre Que has salido Ah Vale Ya entendí Por eso ¿Y qué me está disparando? Ah Vale 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 ¿Y qué me estaba Disparando recién? ¿Y qué me estaba disparando recién? ¿Y qué me estaba disparando recién? Ah ¿Y se puede Se puede disparar Mientras saltas? Uy 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 Creo que no tendría Creo que no tendría que estar aquí Ojo Que salta por las paredes Me maté Increíble Vale Vale Lo buggeé Toma Vale Prefiero el Prefiero el cuerpo a cuerpo Pero bueno Ojo Que con la espada Equipo de rescate ¿Por qué no se han reportado? Vale Ah Y arriba Tengo un minimapa Tengo lo que puedas Necesitas recursos para construir En un guerrero efectivo Vale 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 Rubedo Ojo Que puede romper las cosas La munición del arma secundaria se gasta Hola Jesús ¿Todo bien? Ah Y entonces Ah Bueno Pero como Me dice Tom Ah Vale No Esto es para cambiar de arma A ver Ojo Munición Refresión llena Entonces Estos de acá Se ven con la X Eh Ampolla Vale Completo Este no se abre Parece ser Si Vale Bien Bien No sé cuánto retraso Tiene el directo Chicos Por eso no sé Si los estoy leyendo Al mismo tiempo Que se escriben Che que bonita Parece Parecía Vale No estás listo Para enfrentar la guerra ahora Usa tu arma de melee Para bloquear la bomba Y entrar Vale El arma cuerpo a cuerpo Como Eh Vale 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 Entendi como que Ehh Ehh Este es fuerte que el resto Lock the Oriental Este tenor Es Mio Vale Ehh Ehh Hacelo Y te guiaré a tu viejo Esa es tu única oportunidad Las Queens quieren destruyerte Pero necesito Quiero hacer guerra A ver 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 Con la E Si con la E parece No con la E no Con el Con el botón del ratón secundario Vale Vale Con el tiempo me voy a acostumbrar con los controles Así que Ya voy ya voy ya voy señorita Espere que Yo soy de De revisar todo A la mierda El que te he venido que agarrar ahí Y eso que es Una ampolla Porque no puedo agarrar estas cosas Bueno El tema Tengo que subir Arriba de aquí El tema es que como Vale ya se como No No era Ojo Termine más abajo Termine más abajo Vale Es que estoy muy acostumbrado a utilizar otras Otras teclas para estos juegos ¿Sabes? Vale Ojo Un rayo Ahora me tiran A saber A 28 metros Ah Ya se por las escaleras Que eso si Un poco especial ¿Sabes? Vale 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 Ese rayo hace daño ¿Qué dice aquí? Para Activar la consola Eso de activar la consola Como Vale Ahora tengo que parar Vale Ahora tengo que parar Vale Ahora tengo que parar Mis hijos Prepárense los Reinforcimientos Necesitamos Ese Tendro Una munición completa Una munición completa Yo le doy de golpes a todos ¿Sabes? Por si se abre con un golpe Vale ¿Ahora qué? 110 metros para allá Toma 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 Vos perfecto Un tenno flota como fuego En el terreno de batalla ¿Te recuerdas cómo Descargar a través de las paredes? Vale Doble salto Hace paredes mientras Mientras Seleccionas Y no Space Vale ¡Ojo! Me gustó Salta hacia el muro Mientras presionas space Correr hacia arriba Vale Eso no es correr Pero bueno Digámosle que sí A la máquina Porque igual Después se nos ofende Está todo muy bien hecho Por cosas que Por el motor en blur No se No se ven bien No se ven bien ¿Qué queremos? ¿Arco o pistola? Vamos a por la pistola Vamos a por la pistola Arma primaria No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro de lo que VOR ha hecho con tu frame Pero no podemos Lo retirar ahora Simplemente Continuamos Tu船 está encima ¡Hasta la pistola! No estoy seguro de lo que No estoy seguro de lo que No estoy seguro de lo que Lo retirar ahora No estoy seguro de lo que Ostras No estoy seguro de lo que Vamos al fin Dejame Bueno, 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 que pasa Vale, ahora entiendo como es Es un shooter, pero tú tienes la opción de utilizar De utilizar la espada Y puedo cambiar Pero el tema es que no sé como volver a cambiar A si recargo Y como cambio A la shuriken Porque me gustó eso de tirar estrellitas Usa F para cambiar de armas Para equipar un arma cuerpo a cuerpo Las armas sigilosas como que no se gasten Pero no hacen tanta pupa, ¿sabes? Vale, vale Voy con Prendendin Voy con Prendendin Ahí está, tu ship Rápido, los reenforcimientos de Vora deben estar en su camino Que no era tirarse al agua Estos caen fácil, me parece Vale, por aquí Por aquí Por aquí A este lo matamos Deja de tocarme Deja de tocarme ¿Es eso tú? Los reenforcimientos de Vora deben estar aquí El ship Sathalon Necesitamos una extracción inmediata Ok, esto se tiene que abrir ¿No se tiene que abrir? Voy a necesitar un poco de momento para ciclar los motos Tenmo ¿Estás afraid? No puedes esconder de mí De su consejo Te he marcado Te vuelves a mi A continuación Un equipo de asalto grineo Se ha ido a tu camino Vale, creo que Hice algo que no tenía que hacer Hay un No sé si este es el multijugador Pero ¿Dónde estás? Pero creo que me descargué Un juego que era 5 No, no puede ser Tenmo El ship está listo Es hora de salir Vale, porque yo me descargué El de Ah, si es el mismo logotipo Después lo reviso Ahora vemos Yo me pasé un tutorial ahora A ver Lo que sí no sé Las habilidades Porque habían otras habilidades Y Evita disparar Usar habilidades Diario de efecto Eterno ¡Es tu día feliz! Ok ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sensores neuronales? Me dice Ok, ¿qué es esto? Ok, ¿qué es esto? Es malo Es malo Es malo Los componentes han sido removidos Los compartimentos de órbitos de órbitos No tienen más apoyo ¿Por qué el operador me abandone? Ok Ok El management arsenal puede ser restaurado Si el operador lo desea Ok Ok Esto Como que esto Recupera mis armas Ok 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 Transmiro Ak ¿Pero no dice el botón? Ah Que mejor en un determinado rango Y yo puedo de aquí volver a cambiar de clase Parece que sí, a ver Por 20 ¿Yo cuánto tengo? Zip Planura libre Duplique y renombrar Vamos a ponerle Dos, así Y quiero cambiar Quiero cambiar el Creo que la cae A ver, eh Apariencia Casco de Excalibur Ya entendí Sí, la cae Leca Vale Buena, chaval Y no hay una apariencia base Del bicho Ah, vale Esto sí lo puedo cambiar Pues, ¿qué? Algo Dice Vamos a dejarlo así Por el momento Vamos a ver Qué podemos hacer Vale A Marte Vale, y tenemos que ir aquí 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 Puede que es multijugador ¿Qué es esto? Acabo de perder algo de vista El segmento que necesitas es en un volta de datos Infiltrate el volta y retrieva el segmento ¿Veo las sombras de tu mente? Vale, voy a fijarme cuánto llevamos para YouTube Llevamos un total de 26 minutos Vamos, ok Ah, veo las sombras de tu mente Este día debole es equipado con una variedad de medidas de seguridad Por supuesto, la forma de defender esas medidas es a ti. Vale. Aquí no puedo pasar. Me gusta investigarlo todo. Y no hay clases. Hay Warframes que cada uno hace algo diferente. Yo lo relaciono con clases. Una pregunta. Lo del tobillo. ¿Me lo saco en algún momento? Porque me pusieron una cosita en el tobillo. No gastemos balas. Vale. Yo quería ir a Pingüe, pero me dicen que vaya por Marino. Me encanta porque estos bichos se mueren de un solo golpe. Ahí hay otro. Está muy bien hecho todo el... Todo el contenido... Audiovisual. Porque ustedes no lo escuchan, pero yo estoy escuchando bichos de fondo. La cosa en el tobillo es parte de esa historia de introducción. Ah. Ah, que todavía estamos en la introducción. Genial. Muy épico, muy épico. Tengo que ir para allá, ¿no? Sí. Qué bueno. Hasta ahora el mayor enemigo en este juego es el agua. Me he matado dos veces tirándome al agua. Vale. Esto va bien. Creo que... Ah, ¿por aquí será? Ojo. Ahí está. Diferentes tipos de misiones que puedes hacer. En este caso es espionaje. Ah, o sea que cuanto menos me vean, mejor, ¿no? No. Vale. ¡Ojo! Ese no me lo sabía. Creo que lo maté. Vale. Vale. Más o menos estoy entendiendo por lo que me dicen. Si los de YouTube están medio perdidos, eh... Estoy leyendo el chat de Twitch. Recuerden que también estamos transmitiendo esto por Twitch. Bueno. Eh, ¿qué onda? Súper acostumbrados a que duren un toque los tipos y... Este me duró dos. Me asustó. Vale. Ah, vale. Los enemigos sobre todo podrían usar el botón para activar la alarma. ¿Y ahora hacia dónde tengo que...? ¿Tengo que tirarme por aquí o por aquí? Por aquí no tiene pinta. Tiene pinta de ser por aquí. Ah, no. Allá es. Ah, o sea que ese tipo que estaba ahí tendría que haberse activado antes o como... ¡Ojo! ¡Perfecto! Eh... Logro desbloqueado. Counter Intelligence. Logro desbloqueado. Ah, desbloqueado. Oh. Le diría las mayúsculas sin querer. Eh... ¿Qué tenemos aquí? Pues... Dos de estos pozos que suelen no tener nada. Y para mí esto tiene... Vida. Que no lo gasté. Y esto tiene... Que no gasté. Vale. ¿Qué hago con A? Ahí está. Todo... Qué difícil es programar una nave, ¿no? Data extractado. Ellos no saben ni siquiera que se ha ido. Este segmento es tuyo. Seguirá a la extracción. Oh. Quería romper la ventana. Un momento que pasa... El asquerismo... Seguirá a la extracción. Las misiones... De espionaje... Normalmente necesitan llegar al objetivo... Y extenderse... El asquerismo... Toma... Partiendo. Vale. He explicado. He explicado. Ese duró más de uno, ¿no? No. Eh... Sin alterar a nadie. Creo que estoy alterando gente. Aquí hay un bicho. Aquí hay un perro. Ojo. Creo que era... Toma, perrito. El perro duró un montón más que los otros. Supiro. Toma. 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 Esto... Espero que tenga vida. Que tenga vida. Porque creo que me sacaron vida, ¿no? Si tengo 67. Toma. Apretando el botón que no es. Vamos a la mano. Es que... Es que... Es un poco... Intuitivo... El uso de armas. O... Si jugas otro tipo de títulos... No es lo que uno se... No es lo que uno está acostumbrado, ¿saben? Vale. Ojo. Bueno. ¿A dónde tengo que ir, por cierto? Para allá. Vale. Ojo, perro. Toma. Lo que aguanta. Lo que rete, macho. Lo que rete, macho. Bueno. Listo. Voy a ver si me dejan municiones. Me dejan municiones. ¿Quién me está disparando? Muerto, ¿no? No. 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 Me encanta que... Me voy para un lado y aparecen por el otro, ¿saben? Ya, voy a ignorarlos directamente. Perfecto. ¿Qué bichos? ¿O no? ¿Qué es ese ruido? ¿Ve? Dos. Tres. Bueno. Ahora sé de dónde salían los perretes, macho. Pensé que estaba vivo y se había bugeado, ¿saben? Toma ya. Vale. No sé cuánto le quedará ahí. Ahí está. No les digo. El agua. La maldita. La maldita. ¿Qué es? ¿Un jefe? Ah, no. Terminé. No. 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 Ordis es agradecido. Ah, ok. Esto es lo que había visto yo. ¿Ves a lo que Ordis está refiriendo, operador? Ah, como las misiones, ¿no? No sé. Vale, voy a dejar el primer episodio para YouTube aquí. Nos vemos en el siguiente videíto. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao. Corto este.